Mujer Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si alguna vez Que hoy te amo, te amo, te amo Mi amor Es de un de mi corazón Las neves que me han visto llorar Las neves que me han visto llorar Las neves que me han de tu amor He buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero otros besos Si tus labios no me quieren ya besar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! What happened? He's my brother She's crazy Your brother, she crazy? You don't know your grandma You don't know my brother You know, you know what the You know who you are? You're not mad You are imbecile Imbecile I-M-B-E-S No F He's right, no S C, Y No, it's no Y Die, you boys are crazy Crazy You are a pair of tweets A pair of tweets? Tweets Tweets T-W-I-T-S Tweets Ha 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 Uh Ha 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 ¿Sabes lo que tú eres? No. ¿Tú eres... ...¡Supacolorfragilistiquexpialidoceseos! ¿Tú eres lo que? ¿Tú eres... ...¡Supacolorfragilistiquexpialidoceseos! ¿Cómo se llamó eso? S-U-P-E-R-P-I-C-C-A-D-I-L-L-Y-S-O-U-R-C-Liquorstiquexpialidoceseos! Perdón, señor. Momentito. Gracias.